En este video, vamos a determinar un probabilidad condicional de una distribución uniforme. Para el fondo de la distribución, se basa en el sonriendo veces en segundos de un bebé de 8 semanas que se muestra aquí. Asumimos que los tiempos de sonriente, en segundos, siguen una distribución uniforme entre 0 y 23 segundos inclusive. Esto significa que cualquier tiempo de sonrisa de 0 a e incluyendo 23 segundos es igualmente probable. Dejamos que la variable aleatoria x iguala la duración en segundos de la sonrisa de un bebé de 8 semanas de edad, y usamos una notación aquí para la distribución uniforme donde el valor x mínimo es 0 y el valor x máximo es 23. Y, por lo tanto, la función de densidad de probabilidad es igual a f de x es igual a 1 23 donde x toma en todos los valores de 0 a 23, incluidos ambos puntos finales. Y ahora yendo a nuestro problema, encontraremos la probabilidad de dos maneras. En el primer método, encontraremos un nuevo función de densidad de probabilidad. Se nos pide encontrar la probabilidad de que un bebé aleatorio de 8 semanas sonríe más de 12 segundos sabiendo que el bebé sonríe más de 8 segundos. Así que sabemos por el dado función de densidad de probabilidad f de x es igual a 1 23, el área bajo la curva de 0 a 23. Es igual a 1 o 100%. Sabemos que esta área es igual a la base veces la altura donde la base es 23 y la altura es 1 23. Pero en este caso, ya conocemos al bebé sonríe más de 8 segundos. Y por lo tanto no estamos teniendo en cuenta todo el intervalo de 0 a 23, solo de 8 a 23, de nuevo, porque sabemos que el bebé sonríe más de 8 segundos. Así que solo estamos considerando el intervalo de x es igual a 8, a x igual a 23 representa 100%. Así que sabemos el área bajo esta curva debe ser igual a 1. Pero ahora observe cómo base no es 23 unidades, y por lo tanto esto va a cambiar la función de densidad de probabilidad f de x. Así que para encontrar esta probabilidad condicional, encontraremos el nuevo función de densidad de probabilidad utilizando estos valores x de 8 a 23. y por lo tanto la nueva función de probabilidad es igual a 1 dividido por la cantidad 23 menos 8 que es igual a 1 15. Así que sabemos que esto es f de x. Equivale a 1 15, lo que nos da la altura de este rectángulo. Y ahora leamos la probabilidad de nuevo. Se nos pide encontrar la probabilidad de que un bebé aleatorio de 8 semanas sonríe más de 12 segundos sabiendo que el bebé sonríe más de 8 segundos. Entonces, usando la nueva probabilidad el tiempo de sonriente de 12 segundos está aquí. Así que la probabilidad de que un bebé de 8 semanas sonríe más de 12 segundos. Sabiendo que el bebé sonríe más de 8 segundos es igual al área del rectángulo rojo a la derecha de 12, esta área aquí. Así que sigamos adelante y arreglemos esto. Tenemos la probabilidad que x es mayor que 12 dado x es mayor que 8. Y esto es igual a la área del rectángulo rojo donde la base es igual a 23 menos 12. Y la altura es igual a la nueva densidad probablemente valor de la función de 1 15. Simplificando, 23 menos 12 es igual a 11. 11 veces 1 15 es 11 15. Vamos también a obtener un decimal aproximación y un porcentaje. 11 dividido por 15. Es igual a 0,73 con los 3 repetidos, o a 4 decimales, aproximadamente 0,7333. Vamos a encontrar también esta probabilidad de una segunda forma usando la fórmula de probabilidad condicional, que es la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A, y B dividido por la probabilidad de B. Así que de nuevo, estamos buscando para la probabilidad de que x sea mayor que 12 dado x es mayor que 8, que es igual a la probabilidad de que x es mayor que 12, y x es mayor que 8 dividido por la probabilidad de x es mayor que 8. Centrémonos primero en el numerador. La probabilidad de que x sea mayor que 12, y x sea mayor que 8 es igual a la probabilidad de que x sea mayor que 12. Lo que nos da una probabilidad de x es mayor que 12 dividido por la probabilidad de que x es mayor que 8. Así que primero vamos a encontrar la probabilidad de que x sea mayor que 12, que debería ser el área bajo la curva a la derecha de 12. ¿Qué es el área de este rectángulo rojo aquí? La longitud de la base es igual a 23 menos 12. Ves es la altura, que es el original probablemente valor de la función de densidad de 1,23. Dividido por la probabilidad de x es mayor que 8, que debe ser el área bajo la derecha de 8, entre 8 y 23. Vamos a seguir adelante y sombrear eso en verde. Donde la base es igual a 23 menos 8. Ves, de nuevo, la altura de 1,23. Hay un par de maneras de simplificar esto, pero observe que 1,23 dividido por sí mismo simplifica a 1. Observe que ahora el numerador es 23 menos 12, que es 11, y 23 menos 8 es igual a 15, dándonos la misma probabilidad de 11-15. Que ya vimos como aproximadamente 0,7333 o 73,33%. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.